Amigos de Radio Tribuna, con todas estas noticias de que el Puebla se va a Mazatlán, si no se va, si no van a vender. A ver, el dueño de la franquicia es la televisora. La televisora se dedica a hacer programas de televisión. Por azares del destino, porque así le convenía a la televisora en algún momento, se quedó con la franquicia del Puebla para mantenerla, no para mantener un equipo, para mantener una programación. Sí veo difícil, sí veo difícil, o bueno, veo imposible que en este diciembre se vaya. ¿Quién sabe si los números no le dan, porque el Puebla vive de un presupuesto, el mismo presupuesto que vive en Morelia, unos lo ejercen de una manera, otros lo ejercen de otra, siendo de la misma televisora, pero si este presupuesto no les da y tienen la problemática de seguir administrando un equipo de fútbol más allá de hacer un programa, pero por supuesto que se va a ir. ¿A dónde? A muchos estados. 18 estados, yo les cuento, de 18 estados en la República Mexicana que sí quieren equipo. Nos tenemos que preocupar, los aficionados del Puebla, nos tenemos que preocupar, no si el equipo se va a ir, sino qué se va a hacer a partir de este próximo jueves, es que el equipo se reúne para poder sacar la próxima temporada. Es ahí donde viene el principal problema, un equipo que tiene un presupuesto que para poder subsistir van a tener que vender a Cavallini, no se van a poder vender a Cavallini, que Cavallini ya no vale lo mismo que en mayo, junio pasado, porque ese dinero no es que lo necesiten para refuerzos, lo necesitan para mantener la nómina del equipo, que una nómina de primera división es cara. Lo demás no nos tiene que importar, gente del Puebla no es dueño del Puebla, es gente de México que hace o que se dedica a hacer televisión. Gracias.